La vida llegó y llegó la paz y sobre la tierra hay felicidad La vida llegó y llegó el amor y en los corazones vibra la emoción Campanas por doquier resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad En este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad